¡Buenos días! Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se empezaba el vídeo? Madre mía, no me acuerdo. ¿Qué tal? Buenos días, soy Yojo Fernández en Yojo308 en Twitter y aquí vengo con otro vídeo Linux 0, un poco tardío, ¿no? Ha pasado tiempo desde el vídeo anterior, ¿no? Porque ya sabéis que de vez en cuando, de vez en cuando, pues, desde Spreaker mando vídeos a YouTube, ¿no? Los podcasts de Samore Hogi, sobre todo. Antes de nada, avisar, esto no va a ser un vídeo tutorial, no va a ser una vídeo revisión, no va a ser un mostrar aplicaciones, no va a ser un hablar de Linux Mint en el sentido de revisarla, sino simplemente va a ser una divagaciones, divagaciones de un usuario de Linux, de Linux Mint en este caso, simplemente, así que si estáis buscando otra cosa, podéis cortar el vídeo tranquilamente, perfectamente, e iros a comer turrones, que veis 25 de diciembre, ¡fun, fun, fun! Así que, nada más. Ya sabéis que yo no soy nada davideño, pero bueno, para quien lo sea, pues, tampoco soy mucho de felicitar, pero voy a hacer un esfuerzo por aquí, por la gente que se pasa por este canal de YouTube, ¿no? Felices fiestas y por un pompero año nuevo, aunque siempre decimos lo mismo, luego los años vienen como vienen, pero bueno. Ahí dejo mi felicitación un poco fría, pero es lo que hay. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis? Bueno, hago este vídeo mayormente porque varios usuarios me han preguntado por privado que qué pasa, por qué ya no subo vídeo review de distros a Linux Aras a YouTube, ¿no? Que antes hacía muchas, que sí pa' acá, que sí pa' allá. Y es cierto, llevan razón. Ya no subo prácticamente vídeos de revisiones, de distribuciones distintas aquí a mi canal. Yo no soy un youtuber, es decir, yo hacía un vídeo cuando probaba una nueva distro y lo subía a YouTube, pero en ningún momento soy youtuber, ni me considero youtuber, ni sé hacer vídeos para YouTube, ¿no? Simplemente soy un aceitunerer, ¿no? Porque está el influencer, el instagramer, el youtuber, y yo que cojo aceituna, recojo aceituna, soy aceitunerer, ¿no? Andaluzos de Jaén, aceituneres altives. Bueno, aquí estoy. Voy a dar contestación a la gente que me ha preguntado por privado que porque ya no subo vídeos. Pues la razón, la respuesta es bastante simple. No subo vídeos de YouTube, no subo vídeos de YouTube, madre mía como estoy, no subo vídeos a YouTube de distros linux Aras porque ya no pruebo distros linux Aras. Nunca he sido de hablar de lo que no tengo. Entonces, si yo no tengo OpenSUSE, evidentemente no voy a hablar de OpenSUSE, que el día de mañana me da una venate en la cabeza y digo, voy a probar OpenSUSE nuevamente de tantas veces como la he probado, pues voy a probarlo otra vez. Y pues haría un vídeo, si tengo gana, y lo subiría. Pero hacer explícitamente un vídeo de OpenSUSE para subirlo a YouTube, no. Porque no soy canal de review. Si fuera un canal específico de review, toda distro que salga nueva o toda versión nueva de cada distro les haría su review correspondiente y las iría subiendo. Pero como no soy un canal de review o de revisiones, pues no lo hago. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Pues porque actualmente no tengo otra distro que no sea Linux Mint. Se ha dado la casualidad, se ha dado el caso único. Desde que soy usuario de Linux, desde que soy Linux Setters, pues se ha dado el caso curioso que me encuentro en mis tres equipos, en mis tres PCs. Pero mira, como beben los PCs en el río, pues se ha dado el caso que tengo la misma distro en mis tres PCs, en mis tres equipos, ¿no? Linux Mint Cinnamon en los tres equipos. Ahora mismo estoy en el PC grande, en el PC más potente. Como veis aquí tengo Linux Mint en 19.3 Tricia, la instalé cuando salió, el día siguiente, instalación nueva. Yo siempre soy de instalaciones nuevas, aunque se pueda actualizar desde la de 19.2, aunque se podía actualizar desde la 19, 19.1 y 19.2. Yo siempre soy de instalaciones en limpio, a cada una de la versión, así soy yo. Y bueno, pues aquí veis que tengo Tricia, el kernel genérico. En esta ocasión no le he puesto todavía el kernel de Liquorix, y creo que no se lo voy a poner de momento, porque me he dado cuenta que para lo que yo hago, pues realmente no me hace falta ese rendimiento extra que me da el kernel Liquorix, ¿no? Así que me voy a conformar de momento con el kernel propio que traen repositorios de Linux Mint, repositorios de Ubuntu, que a fin de cuentas son los que trae Mint, ¿no? ¿Qué más? Como veis, Cinnamon 4.4.5, la última versión. Y uso el tema Mint, uso el tema Dark, de la variante oscura de Mint, de su tema Mint-Y, Mint-Y-Dark, y Mint-Y-Dark en los controles o bordes de ventana, en dibujo en general, en el borde de ventana, perdón, el Dark y en el GTK, digamos, el Dark también, y en el escritorio, lo que sería esto, pues también el Dark, ¿no? Me he ido acostumbrando con el paso del tiempo, a los temas oscuros, yo que nunca, nunca había sido de temas oscuros, pues me estoy acostumbrando a los temas oscuros. Aquí tiene mucho más, como veis, ¿no? Yo, con la variedad que tiene, no sé, fijaros que variedad grandísima, y solamente uso este, pero si queréis variantes, pues tenéis el Aqua, el Blue, el Brown, el Grey, Orange, Pink, Purple, qué bien pronuncié en inglés, ¿verdad? Red y Sand. Fijaros cuánto, no me hace falta... Yo que he sido tanto, yo que he sido tanto, de poner tantas cosas, y al final con lo que trae a mí, me está sobrando, ¿no? Y... Y... Y os voy a contar un secreto. Os voy a contar un secreto, que ya lo he comentado en alguna que otra ocasión, en algún audio. Creo que en el audio, en el audio, en el último audio de mi podcast, Salmorejo Geek, en el que hablábamos de mesas de mezclas, de micrófonos, etc. Por aquí estará, supongo yo. Por aquí estará. Como veis también, ahora ya que lo he abierto, Salmorejo Geek, mi blog donde centralizaba todo mi trabajo, o todo mi contenido, porque no... No es para mí un trabajo, al menos remoderado, pues también está en pausa, ¿no? Está en parón temporal. ¿Qué es? El blog que si volverá o no volverá. Difícil lo tiene para volver. Muy, muy difícil. Ahí lo dejo. Bueno, aquí vamos a entrar a mi canal de YouTube. Y en este... Aquí está. En este último podcast, Cacharreando Hardware de Audio, Mesas, Micros y Consejos, donde... Estaba acompañado de los compañeros Ricardo Espinosa y Paco Estrada de Compilando Podcast, pues lo comentaba, ¿no? Que... Que... He estado tantísimos años probando distros prácticamente a diario, algunas veces, cuatro o cinco distros por día. Instalaba una distro, la veía, etcétera. Es que si no me gustaba, la quitaba, a la media hora ponía otra y así. Y he estado tantísimos años de distrohopper metido hasta las tarancas en el distrohopping que al final me di cuenta de que no usaba Linux. Mi vida eran las instalaciones. Mi vida linuxera. Mi vida linuxera eran las instalaciones. Instalar, probar, quitar, instalar, probar, quitar, instalar, probar, quitar. Y a lo mejor, pues, probaba tres al día, cuatro al día y volvía al día siguiente la anterior que había sido la primera. Y en el mundo linuxero, en el mundo de las distros, hay una variedad inmensa. Y eso para un distrohopper es bastante malo, ¿no? Porque... Porque es un sin vivir. Y yo como comentaba en el audio que hago con los compañeros, no sé cómo mis discos duros siguen todavía vivos de las veces que he instalado y he desinstalado. Porque mucha gente dice, es que en Windows tienes que formatear cada dos por tres, por un virus, por un no sé qué, por un no sé cuánto. Digo, pues, fo, fo, como decimos los granadinos, no, fo. Yo sí que he formateado en Linux, pero infinitamente superior a lo que yo cuando usaba Windows formateaba en Windows que yo prácticamente nunca he tenido que formatear por ningún virus. No, jamás en la vida en Windows. Y en Linux formateaba por eso, por gusto, por distrohopper, por distrohopping y ya está. Y he estado años usando tan intensivamente Linux en el tema de instalación, desinstalación que eso, que nunca llegaba a trabajar en Linux de verdad. Por eso yo siempre he dicho que admiro a esta gente que está en una sola distro, sea la que sea, la que le guste, la que le convenga, la que venga bien a su hardware, la que le vaya bien en su forma de trabajar. Y la es fiel y está cómoda, no tienen esa necesidad de cambiar a otras, ¿no? Ir a hacer sus trabajos o su tiempo de ocio, todo en la misma distro. Y bueno, pues es una cosa para mí, para mí, para mí admirable, ¿no? Que yo nunca lo conseguí. Y ahora, ahora es cuando lo estoy consiguiendo. Llevo haciendo instalaciones en Linux y probando Linux y hablando de Linux desde 2004 y es ahora, en este 2019, cuando ya de verdad me he asentado. De tantas veces que lo he intentado, tantas veces que lo he dicho, etcétera, etcétera, ha sido ahora la primera vez. Que está yendo en serio como yo quiero, de verdad que no estoy cambiando. Y bueno, ser distro hopper, si estás pasando por esa etapa, has pasado o vas a pasar por esa etapa y te gusta, pues tampoco es malo, ¿no? Digamos, si esto es gratuito, eso es libre, no le haces daño a nadie si te lo bajas y probas distros al día, si te gusta, pues mira, ahí no te voy a decir nada, yo simplemente he salido ya, he salido de esa vorágine tremenda de probar distros y distros y distros y distros. Distros hay muchas y muy buenas y no vamos a decir esta mejor que la otra, la otra mejor que la otra. No hay una mejor, otra peor, hay la que a ti te valga bien, ¿no? siempre que sea una distro que te dé unas garantías como estas grandes, Linus Ming, OpenSUSE, Debian Arts, Manjaro, etcétera, etcétera, no voy a nombrar todas porque evidentemente hay muchas y me dejaría alguna atrás y se enfadaría, pero que que bueno que eso, que 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 hay muy muy buenas, muy buenos escritorios, Cinamon, Genome, XFC, Plasma, Mate, etcétera, tampoco voy a nombrarlos todos porque en fin, me dejaría seguramente alguna atrás si estoy hablando de cabeza, pero que yo no sé, no he contado los meses, pero desde este verano o un poco después del verano, un poco después del verano, llevaré ya un par de meses o tres creo, solamente tengo Linus Ming en mis tres equipos, Linus Ming Cinamon, al final pues Cinamon he visto he visto esa tranquilidad, esa calma que yo necesito, que yo necesito, no estoy diciendo que tú necesites, ni estoy diciendo que mi vecino de arriba necesite, simplemente que yo necesito después de haber trilloteado por tantísimas distros, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis una distro súper estable, súper cómoda, una distro que es muy fácil, muy fácil de usar para todo el mundo, no solamente para los novatos, porque siempre estamos acostumbrados a decir Linus Ming la distro que recomendamos a los nobles, yo no soy nobel y me gusta Linus Ming, como decía en el audio que os dije antes, es que Linus Ming no tiene por qué ser simplemente la distro de entrada, pero luego saltar a otras, que sí que un novato va a entrar aquí en Linus Ming y cuando ya la domine, no, ya voy a saltar a otras, si quieres sí, pero no necesariamente, si eres de los que te gustan trabajar en tu sistema operativo en vez de que es decir, de que, perdón, si eres de los que te gusta que tu sistema operativo trabaje para ti en vez de que tú trabajar para tu sistema operativo, pues es una de las distros más recomendadas. yo la recomiendo por encima de Ubuntu porque Ubuntu está claro que sin Ubuntu no existiría Ming porque debajo del capó de Ming, es decir, si no vamos a sus herramientas y su configuración, debajo está Ubuntu, pero que Ubuntu no está lista para usar después de una instalación limpia. Tienes que hacerle cuatro cositas. sin embargo, Linux Ming sí está lista para usar después de una instalación en limpio. Que luego tú le quieras poner tus cosas, tus aplicaciones propias, se las pones. Que le quieras quitar las que trae Ming, se las quita. Así de simple, así de sencillo. Pero Ubuntu, por ejemplo, hay que hacerle mucho más trabajo. Si eres de lo que te gusta configurar tu sistema operativo desde cero, no te importa trabajar para tu sistema, como yo he estado tantísimos años, pues te instalas una ART de cero y vas pum pum pum. Hoy en día hay tutoriales fantásticos, como el tutorial de novato a novato para instalar una ART de cero. Si te quieres instalar una Gintu, adelante, una Slackware, adelante, pero no necesariamente Linux Ming debe ser simplemente una distro para novatos. Es una distro, es una distro para gente que quiere trabajar simplemente y ya. Por mucho que nos cueste, lo que pasa es que nosotros somos así de curiosos y hemos sido siempre geeks y hemos sido siempre frikis. Yo soy friki y me encanta hacerlo y nos gusta trastear. Pero no todo el mundo es como nosotros, aunque nos parezca mentira. Hay gente que simplemente quiere ascender su ordenador, ya sea portátil, ya sea PC, entrar a su canal de YouTube, a su blog, a su página de Facebook, a su donde quieras, y simplemente elogiarse y trabajar y subir sus cosas y subir sus cosas y ya está. Y no quieren estar ahí pinchoneando a ver cómo funciona porque no son gente tecnológica, tienen su vida normal y corriente, hija temerosa de Dios y luego, pues el rato que pasan delante de su PC pues hacen sus cositas. Por ejemplo, ¿tú te has preguntado alguna vez, te voy a hacer esta pregunta, ¿tú te has preguntado alguna vez cómo funciona tu nevera, tu refrigerador, tu heladera? ¿Por qué enfría? Seguramente no. Seguramente has ido a la nevera, al refrigerador, al frigorífico, a la heladera. Has cogido lo que has querido, tu lata refresco fresquita, tu lata de cerveza fresca, tu lo que quieras dentro y ya está. Pero a lo mejor nunca te has preguntado por qué enfría, qué mecanismo es el que enfría en una nevera, ¿no? Pues con la tecnología, en el tema de PCs, hay gente igual. Se compra un portátil, a lo mejor, en una grande superficie y lo único que quiere cuando llega a su casa es darle el botón, encenderlo, que salga su sistema operativo y abrir su página de Facebook para subir la foto del perro, de esto, de lo otro, abrir su canal de YouTube para subir un vídeo, abrir su blog para redactar un artículo, abrir su canal de Twitch para hacer un directo y ya está. Y no le interesa, no le interesa saber cómo funciona ese portátil porque cuando le da el botón Power se enciende. A lo mejor no sabe ni que hay Windows siquiera y lo está usando. A ver si me entienden. Entonces, no toda la gente es así y tampoco podemos decir que esa gente es menos que nosotros, simplemente que no, que no le, que no, que tienen su vida normal y corriente y no tienen por qué o no quieren o no les interesa. y saber por qué eso funciona. Que luego pueda cargarle una serie de problemas, ¿no? Puede, pero ya está a mano de ellos informarse si les interesa informarse de por qué. Y ya, pues cada uno aquí ya en su equipo, pues ya es quien debe velar por su seguridad y por su bienestar, ¿no? Luego, bueno, pues, como decía antes, Linux Mint no necesariamente debe ser para nobles. Yo estoy aquí Linux Mint, yo he trilloteado todas las distros, he pasado por todas, menos por Gentoo y por Slackware, son las únicas que no he usado. En su día lo intenté, no lo conseguí, lo dejé, tampoco me llamó más la atención y ya está. Y a pesar de tener Arch hasta hace poco he vuelto a Mint, y no sé, es que ahora mismo en mi estado actual, en mi forma de pensar ahora mismo, en mis necesidades, también por qué no en mi edad, yo ya tengo una edad respetable, pues no necesito instalar una Arch de cero, no necesito instalar una otra distro, ¿no? que requiera, que requiera ese mantenimiento del sistema por parte del usuario. Que sí que en Mint, por ejemplo, en Mint no la he dejado como venía, ¿no? Vamos a ver, en Mint, por ejemplo, le he instalado de mi parte Google Chrome, que es un navegador que suelo usar para mi conferencia en GC, le he instalado Telegram, en sonido y vídeo, pues le he instalado Ardur, Audacious, Audacity, Cadence, Carla, es decir, toda la suite de Jack, de sonido Jack, y bueno, Clementine, Handbrake y VLC, ¿no? Y ya está. Y poco más, creo que ya no lo he hecho más. Lo demás ya viene por defecto y no he sentido la necesidad de hacerle más porque en realidad yo no trabajo con más herramientas. Antaño, antiguamente, yo ponía 100 aplicaciones distintas y ponía 10 aplicaciones distintas que hacían la misma cosa. A lo mejor usaba una o dos y luego, bueno, yo tengo tantas en mis capturas, en mis vídeos, en mis tal cual, tengo reproductor de audio, tengo 10, ¿cuántos usas? Uno o dos y los otros ocho, pues ahí están por tenerlos, no hacen daño a nadie, pero ya con el paso del tiempo digo, si uso dos, pues tengo dos. Si uso un reproductor de vídeo solamente, pues tengo uno, si uso dos reproductores de vídeo, tengo dos. Siempre es bueno tener un par por si uno falla, ¿no? Pues porque el software no es nada, digamos, no es un... no es perfecto, el código no es perfecto, los sistemas operativos no son perfectos, pues si fallan, pues tienes un repuesto y ya está. Y lo que veis es lo que... es lo que tengo, ¿no? No tengo más. ¿La min cómo viene? Fijaros, aquí por ejemplo, en oficina, pues como no soy usuario de suite ofimáticas, pues está lo que está. Tampoco lo quito, no me estorba. Si algún día me hace falta abrir un documento, pues de LibreOffice, pues ahí está. Pero realmente no me estorba, ¿no? Y ya como he comentado antes, en internet tengo esto y ya no me hace falta nada más. Ya ni siquiera... Yo no uso, por ejemplo, yo no uso Thunderbird porque voy a mi correo vía navegador web, ¿no? Pero ahí está, no me estorba. Tampoco uso ya Chack, ¿no? Porque ya no entro a salas, IRC y todo eso. Pues bueno, no me estorba, pues ahí está. Transmission, a lo mejor alguna vez me bajo a alguna distro vía Torrent, si la descarga directa está un poco mala, ¿no? Pero por no imaginar me lo bajo por descarga directa y tampoco me bajo ya hace muchísimos años música ni películas por Torrent. Eso para mí ya desapareció desde que llegó el streaming y pues bueno, Spotify, Apple Music, SoundCloud, YouTube también, pues en fin, ya no, la música no la, no la bajo, ¿no? Simplemente la consumo, streaming y ya está. Y bueno, y esto pues bueno, la mitad son plugins de Jack, ¿no? De, para Ardur y eso, ¿no? Pero reproductores, después tengo Audacius y Clementine, creo. Me parece que ya ninguno más. LVLC, que vamos a reproductar de todo. Ozen Audio, conjunta, para que conjunte con Audacity y OBS Studio, que aunque siempre grabo con, aunque siempre grabo con simple screen recorder, pues pongo OBS Studio pues por si me hiciera falta algún, hacer algún directo en YouTube, cualquier cosa y me voy enseñando a usar OBS Studio. Y ya está. Esto le he puesto aquí, le he puesto dos escritorios, dos áreas de trabajo, esto no venía, le he puesto el panel transparente, este de abajo y ya está. Y Cinnamon pues es realmente fácil de usar. de usar. Muchos dicen que se asemeja mucho a un Windows XP, que por eso pues para la gente que viene de Windows, la gente antigua, es muy fácil de usar. Tienes tu navegador de archivos y cuando quieras configurar tu, tu Cinnamon pues entras a, a la configuración del sistema, a la propia configuración del sistema y veis que hay, eh, ves que hay apartados para todo, ¿no? para dejar tu sistema listo. Que si, que Cinnamon consume más, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Yo es que esas cosas, hoy realmente cualquier equipo de, de informático, ya sea portátil o PC, es raro que venga con menos de 4 gigas, a no ser que sea de Apple, de Apple, no, Apple ya también se ha puesto las pilas. Pero que, eh, que sí, que hay gente que todavía conserva equipos más antiguos o bueno, pues hay distros que van mejor a la propia Linux Mint, en el sabor mate, en el sabor XFC, que consumen menos. Y si no, pues, te vas a otras distros maligeras, inclusive Plasma, hoy por hoy, está, en el tema consumo de recursos, está por debajo de escritorios que antes, ¿no? Como Cinnamon, incluso creo que como XFC. Pero bueno, que realmente, que realmente, pues bueno, ha llegado un tiempo para mí en que ya no me pica esa curiosidad de estar probando distros a diario o semanalmente. Ya no tengo esa inquietud porque ya las he visto prácticamente todas y ha llegado un momento en que yo simplemente me quiero parar a trabajar en mi sistema operativo, como dije antes. Y que mi sistema operativo trabaje para mí y que haga lo que yo le pido y no estar configurando otras días después de instalar una distro en mi sistema operativo. Que si te gusta, ya te digo, no es malo. Pero yo ya me gusta esta tranquilidad, ¿no? Me gusta esta, esta, digamos, esta estilo, no, no, estilo no, esta pausa. Bueno, ya os digo, me he ido por Finomim porque la conozco desde sus nacimientos, he ido usando desde sus nacimientos y tenemos la opción de los repositorios PPA, Flashpack, aunque yo sabéis que siempre soy fiel a los paquetes en repositorios, soy fiel a los .dev todavía, Snap no me va, Flashpack no me va, que llegue el día que haya que usarlos sí o sí, pues llegará, no lo sé. Si llega y no hay otro remedio, pues habrá que tirar de ellos, ¿no? Pero de momento sigo con mis PPA, ¿no? Y con mis .dev y ya está. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, fijaros lo que me he descargado simplemente en .dev. Aureo, el reproductor de escritorio para San Clau, Google Chrome, OTHEN Audio, que ya no lo mostré antes, el editor de audio, y los repositorios y los repositorios de KX Studio que es para instalar Jack y todos sus complementos, ¿no? Y ya está. Estos cuatro paquetitos en .dev es lo único que me he descargado, lo único que me ha hecho falta. No me ha hecho falta nada más. Es decir, que tengo prácticamente Linux Mint como bien y con poco más y no le he quitado nada. Nada le he quitado y no le he agregado más de lo que enseñé antes y de estos cuatro paquetitos. Y no me hace falta más. Entonces, entonces, ya os digo que es raro que ni siquiera le he instalado el kernel Liquorix que le he dejado el que trae, ¿no? El 5.0.0 genéric. ¿Ya está? ¿Qué querés? Códiga, no me ha hecho falta. Entonces, debido a esta tranquilidad, a esta... Linux Mint funciona muy bien. Es muy estable. Va a ser Ubuntu LTS. Las Ubuntu LTS ya sabemos que funcionan perfectamente. Cinnamon es un escritorio bastante fácil de llevar, muy fácil de entender, estable, sencillo, ¿qué querés que os diga? Tranquilo. Y bueno, APT no está mal. APT no está mal. No tiene la velocidad, por ejemplo, que tiene Pac-Man de Arch. pero bueno, para trabajar perfectamente, se puede trabajar perfectamente con APT. Y... Y para mí, para mi uso personal, en mi forma actual de estar delante del ordenador, cuando me pongo en Linux, pues, el Linux Mint es la que es la que ahora mismo, pues, más me late, por así decirlo, ¿no? Como dice la gente del otro lado del charco, más me late. Hay más. Si a ti te gusta OpenSUSE, te gusta Fedora, te gusta la que te guste, Manjaro, la que quieras, no hay por qué discutir, cada uno la suya, ya está. A mí ahora mismo Linux Mint es la que más tranquilidad me da. y la que yo sé que la instalo, me despreocupo y le pongo mis cositas y ya está. La arranco el día siguiente y ahí está y hago mis cositas y punto, ¿no? Y bueno... Ay, perdón. Pues no sé qué más deciros, de verdad, que simplemente eso. Por todo esto que os he contado, no estoy subiendo revisiones de otras distros porque... ya no. Ya no. Ha pasado ese tiempo para mí. Ha pasado ese tiempo para mí. Entonces, pues, estoy en Mint en mis tres equipos, en este grande, en el Lenovo pequeñito, otro PC de escritorio y en el portátil AcerasPair también tengo Linux Mint. Las tres, Linux Mint Finamon y... y bueno. Entonces, es una sola distro en tres equipos. No voy a estar haciendo vídeos a diario de Linux Mint, ¿no? Porque es que no hay material y tampoco uso cosas nuevas en Linux Mint. Es decir, uso lo que os he enseñado en mis tres equipos, no uso más. Mis herramientas son... Se pueden contar con los dos dedos... Perdón, con los dedos de las dos manos, las herramientas que uso cuando estoy aquí en Linux Mint. y no uso más. No uso más realmente. Entonces, poco puedo contar más. No puedo hacer todos los días un tutorial, no puedo hacer todos los días una videorevisión, no puedo hacer todos los días otra cosa, ¿no? Que haya que contar realmente. ¿Por qué no? Porque no hay, no uso. Y yo siempre he hablado de lo que uso y he mostrado lo que uso y he enseñado lo que uso. y lo que uso es esto, Linus Mint, Tricia, Cinnamo. Y aquí estoy, súper contento, súper feliz. Así que, por eso, por eso no estoy subiendo vídeos linuseros a YouTube. Que sí, que el día de mañana llega Plasma 518 perfecta, que ya he visto en ningún que otro blog. Tampoco leo ya prácticamente el blog de Linux. Muy Linux, atareado, David 8bit, pero esporádicamente no es que esté todo el día y no. Pero que sí, que Plasma va a venir muy, la 518 muy fantástica, Genome va a venir muy fantástico la otra versión, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas, pues, te las pierdes de usarlas porque, porque bueno, estoy aquí, en mi caso, en mi caso, estoy aquí en Mincinamon, pero es que tampoco, yo que sé, ya no, no, ya me alegro que los proyectos sigan avanzando. Plasma, Genome, XFD, Mate, pero Linus Ming también va a ir avanzando con su Cinemo, ahí lo tenemos cada día mejor y cada día mejor y ya está, así que eso, que me he ido media hora para contar, contar todo esto, pero bueno, quería de alguna manera responder a la gente que me ha dicho que porque ya no subo distros. Y los propios comentarios de YouTube, si revisáis los comentarios de YouTube, ¿por qué no hablas de esta distro? ¿Por qué no hablas de la otra? ¿Por qué no hablas de la otra? ¿Por qué no hablas de la otra? Mucha gente en los comentarios de YouTube diciendo que hable de una o de otra distro. Algunos hasta lo mandan, habla de esta, le falta decir, habla de esta, te lo ordeno. Pues no, yo no, yo no funciona así. No, a mí no me mandáis, me podéis pedir por favor las cosas y si está en mi mano lo hago, pero mandarme, darme órdenes para que pruebe la distro que en vosotros queráis, no, no lo voy a hacer porque no lo he hecho en mi vida. No he revisado la última elementario, ese, a muchos más también me han dicho, estoy esperando, estoy esperando la revisión de la nueva que creo que se llama Era, ¿no? Era con H. la revisión de la nueva elementario, ese por parte de ellos, no, no la voy a revisar, la anterior que revisé, todavía me están insultando en el vídeo. Además, terminé el vídeo diciendo, en el recuerdo, terminé el vídeo diciendo que no tocaba más elementario, ese con un palo, mi respeto, por supuesto, fue un momento aquel, ¿no? Que mi respeto, por supuesto, a elementario, ese le decía lo mejor de lo mejor en su proyecto, etcétera, pero no es mi distro, prefiero un min antes que elementario y prefiero un min antes que Ubuntu, ojo, teniendo ambas, elementario y min, Ubuntu debajo y funciona con sus repositorios, con su base, pero prefiero min antes que elementario y antes que la propia Ubuntu. Y ahora mismo prefiero apte también, ojo, yo soy un enamorado de Pacman, soy un enamorado de Pacman, del gestor de archivos de Arch, pero ahora mismo estoy en min, entonces min. y si cambiara, seguramente, si cambiara, que no voy a hacerlo, ojo, pero si cambiara, me iría a Debian, o a Linux min, Debian Edition, quién sabe, o a Deepin, que Deepin, ¿cómo se viene Deepin? Deepin la nueva con reconocimiento de voces, con asistente de voces, etcétera, sí, pero yo estoy en min, pero bueno, pero yo ya no puedo volver a esos terrenos, así que bueno, que lo que veis es lo que hay, no soy ya, no soy nada artificial, lo que veis es lo que hay, un usuario simple y corriente, hijo temeroso de Dios, que usa su sistema aparativo para mayormente entretenimiento, que ha sido lo que yo siempre he usado en mis PCs, ya sean Windows, ya sean Macos, y ya sean Linux, entretenimiento, es decir, quedado en su casa, pues su blog, su canal, sus cositas, no he hecho grandes cosas con los sistemas operativos, simplemente eso, y lo que veis es lo que hay, no soy más de eso, no sé más de eso, agradecer, agradecer a toda la gente que me sigue, a gente que lleva años siguiéndome, apoyándome, de que sí, pues bueno, a lo mejor le ha gustado mi contenido, me siguen por eso, mi contenido simple y sencillo, y bueno, pues agradecerle de corazón que sigan haciéndolo, igualmente, pues aquí estoy también para ayudar, para lo que haga falta, pero no me, no me, no me deis órdenes de que pruebe, que me salga, que no, que no soy así, nada más, aquí estoy, simplemente, en Linux Mint, ya habéis visto que no la he enseñado, porque no era un vídeo de enseñar, era un vídeo simplemente de comentar qué hago ahora, dónde estoy, por qué no subo vídeos de diferentes distros, por qué no hablo, por qué no hago vídeo review de otras distros, simplemente porque creo que ya ha pasado ese tiempo para mí, y estoy aquí en Linux Mint, puedo hacer otro vídeo, a lo mejor hablando de otra aplicación en Mint, que he visto, me ha gustado, otro vídeo de, de probando una cosita en Mint, pero es muy raro ya, muy raro, muy raro, hombre, puedo equivocarme porque todos nos equivocamos, yo me equivoco mucho, mucho, yo me equivoco, me he equivocado siempre, toda la vida, también acierto de vez en cuando, pero creo que ha sido más la base que me he equivocado que las que he acertado, pero ahora mismo no, creo yo que cambie de distribución, no, ahora mismo no, y que haga vídeos a propósito para hacer reviews, que me da, no, no, como todo lo que he dicho anteriormente, y aparte de eso, me da mucha pereza, porque estoy ya muy cómodo aquí en Linux Mint, estoy bastante, bastante cómodo, y bueno, vuelvo a darle mi voto de confianza a Linux Mint, por supuesto, haré una donación, no es la primera vez que hago donaciones a Linux Mint, tanto a nivel personal como a cuando gente ha donado dinero aquí la radio para que se lo donemos a proyectos libres, pues hemos donado también parte de, en el reparto también ha pillado Linux Mint, y seguiré haciendo siempre que pueda, y desde aquí mi apoyo y mi agradecimiento a la gente, al equipo humano de Linux Mint por este excelente trabajo, ya sabéis, si queréis usarla, nada más fácil que ir a linuxmint.com, bueno, aquí tenéis los artículos de cómo actualizar a la de 19.3, de versiones anteriores, la XFCE, la mate, y bueno, y vais al viejo blog, bueno, al viejo blog, hablo, y también tenéis la de esta, ¿cómo se llame? la mate, y la cinnamon, que es la que yo uso, ¿no? pero bueno, la página número 2, ¿no? Y cinnamon, para que veáis todo lo nuevo que trae, ¿no? Y simplemente ya, y para descargársela, pues, pestaña download, linuxmint.3, o si queréis la base de bien, bueno, eso ya queda dentro de vuestros gustos. Nada más, en Yoyo Fernández, en Yoyo308, en Twitter, usad la distro que os guste, que queráis, que os sirva, que os llene de alegría, y de gozo, y de satisfacción, usarla, pero eso, simplemente respetar las demás opciones, las demás opiniones, y etcétera, cada uno con, con, con la suya. Yo, hoy por hoy, considero linuxmint, considero linuxmint, para mí, para mi, para mi forma de, de ver el sistema operativo, considero, con mi respeto, por supuesto, a todas las demás, todas las demás que he probado durante tantísimos años, considero linuxmint, la mejor opción, de, de, de sistema operativo, linuxmint, para tener en tu PC, uso doméstico, para mí, es la mejor, distro, dentro de lo que acabo de contar, hoy por hoy, es la mejor distro, que, que, que puedes usar, no la única, pero sí la mejor, para, en fin, para, hacer un uso tranquilo, uso tranquilo, de, de tu ordenador, y, de tu, digamos, faceta, de, 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 usuario, de informática, con esto, puedo hacer todo, jugar, ofimática, desarrollar, por qué no, y, hay que recordar, que está un, tú debajo, y bueno, y, tus trapecias, si quieres entrar, a tus juegos, a tu, online, a tu banco, vas a hacer transacciones, totalmente seguro, como al Linux, y, nada más, para mí, es la única, distro, que ahora mismo, me llena, me llena, entonces, es la distro, que yo siempre recomiendo, para todo lo que me preguntan, ya sea novato, ya sea medio, ya sea veriterano, siempre, la que recomiendo, por encima de Ubuntu, a pesar de basarse en Ubuntu, nada más, Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter, y bueno, que seáis felices, con vuestra distribución, cada uno con la suya, y yo seguiré aquí, en Linux Mint, recomendándola, dándole mimos, y usándola, que para eso está, no para usarla, y ya veis, pues, realmente, no le hace falta, mucho, instalarla, y usar, le pones tus cuatro cositas, que quieras, si no quieres, de lo que traes, le quitas, esas cuatro cositas, la adaptas a tu gusto, en el sistema, en aspecto gráfico, un poco hay que hacerle, como veis, un poco hay que hacerle, los iconos, y los usos Papyrus, me gustan más, que los que trae a mí, y nada más, eso ha sido todo, uh, 40 minutos, para hablar de todo eso, madre mía, este vídeo, no lo va a ver, ni Dios entero, así que bueno, venga, muchas gracias, por estar ahí a otro lado, ya sabéis, cualquier cosa, arroba yo a 300, cualquier cosa, los comentarios de YouTube, o de este vídeo, en arroba yo a 308, en Twitter, o en Telegram, nos vemos, chao, y vuelvo a repetir, no soy devideño, pero hoy es obligado a decirlo, no, felices fiestas, y por un pompero, o próspero, año, nuevo, link 0, chao.